¡Para cambiar tu historia! Hola queridos amigos de La Estación, soy Javi Escondi y estoy de nuevo aquí con todos ustedes, disfrutando de una muy grata compañía en esta oportunidad desde Bucaramanga, Colombia. Nos visita un ministerio musical muy especial y está en cabeza de este Hijo de Dios que se llama, a ver, su nombre artístico muy atento es Pedro Yoxe, así que Pedro bienvenido, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, estamos contentos de estar en este lugar y todo sea para la gloria y honra de Dios. Bueno, hablemos de este Hijo de Dios, un hombre que a estas alturas tiene un compromiso muy especial con el Señor, pero que antes en su pasado sucedieron muchas cosas, de las cuales vamos a ir hablando poco a poco durante la entrevista a Pedro. Así que mencionemos el hecho de que tú tienes, al principio tenías a un padre cristiano, una madre que no era cristiana, pero de todas maneras empezaste a conocer del Señor y también te empezaste a conectar mucho con la palabra y con la música. ¿Cómo fueron esos inicios y cómo es que tú empezaste a recibir a Cristo en tu corazón? Desde muy pequeño, pues a mí me gustaban, pero hay momentos en los que uno como joven deja de serle llamativo las cosas de Dios. Y siempre esto, mi padre me inculcaba la música, el amor hacia Dios y yo fui creciendo en ese ambiente de la música. Pedro, yo leí en tu historial que tu padre te decía y te motivaba, mira, tú tienes que pararte en un escenario así, coger el micrófono así y hacerlo de esta manera. Mi papá también es como que le gusta la música y él es cantante, entonces como que me enseñó a mí a hacer esas cosas desde muy niño y fui aprendiendo poco a poco. Claro, eso por parte de tu padre terrenal, de tu padre carnal, pero por parte de tu padre celestial, ¿cómo fue esa dirección? ¿Cómo te decía Dios, te voy a poner a cantar y lo vas a hacer para mí? Pues mira que esto, muchas veces pues pastores y personas me decían esto, oye, me profetizaban, tú vas a llegar lejos, tú vas a tener tantas cosas, vas a grabar. Grabaciones, dijiste hace un instante y para ti las grabaciones no fue nada fácil, te costó mucho trabajo, mucho sacrificio, caminar bastante, andar mucho en bicicleta también y trabajar juicioso para poder pagar tus grabaciones. ¿Cómo fue todo este proceso? Pues mira, dicen que las cosas, las cosas buenas, las cosas que valen la pena son difíciles de conseguir y pues a mí me ha costado siempre esto, varias cosas, esto, siempre cuando me dijeron, ey, la grabación vale tanto y tanto, siempre dije, uy, esto es muy caro, esto no me llega a mi nivel, entonces esto, pero aún así creía en la palabra que Dios tenía para mi vida y decidí meterme con todo y dije, por fe vamos a hacerlo y Dios fue que poco a poco fue abriendo puertas y fue consiguiendo las personas que me ayudaran y todo ha sido básicamente gracias a Dios, todo gracias a Dios. A mí hay algo que me gusta muchísimo de ti, que en un instante se lo voy a mencionar a los televidentes y es el hecho de que tú te fundamentas mucho en el Salmo 138.8. Ahora le vamos a contar a los televidentes en qué consiste eso y por qué crees tanto en esa palabra. Te voy a invitar a que por favor te ubiques para que nos interpretes esa primera canción que traes tú junto con tu ministerio. Recuerden todos ustedes que tenemos un correo electrónico para que nos escriban laestación arroba ejtv.tv. Escríbenos, queremos saber de ti, de tus dones porque queremos invitarte aquí a la estación como hoy está de invitado Pedro Hoxe desde Bucaramanga, Colombia. Quiero hablar contigo, quiero conocerte más. Quiero que me muestres cuál será tu plan y cada mañana te quiero adorar esta melodía para ti voy a cantar. Hoy vengo ante ti sediento de tu amor y de tu paz. Quiero que como un incienso mi oración llegue a tu altar y enséñame a orar hoy de nuevo a mi interior. Lléname de tu amor y enséñame a orar, quiero que mi corazón se acerque a tu corazón, oh mi Dios. Tengo que buscarte cada día más, pues quien busca es quien te encontrará. Tomaré tu mano y me sostendrás, a pesar de mí tú siempre me amarás. Hoy vengo ante ti sediento de tu amor y de tu paz, quiero que como un incienso mi oración llegue a tu altar. Y enséñame a orar, hoy renueva mi interior, lléname de tu amor. Y enséñame a orar, quiero que mi corazón se acerque a tu corazón, oh mi Dios. Hoy renueva mi interior, lléname de tu amor. Hoy renueva mi interior, lléname de tu amor y enséñame a orar, quiero que mi corazón se acerque a tu corazón, oh mi Dios. Hoy renueva mi interior, lléname de tu amor. Él es Pedro Hoxe, nos acompaña desde Bucaramanga, Colombia, aquí a la estación, quiso hacer una parada con nosotros. Pedro, yo quiero invitarte de nuevo porque quiero retomar ese punto en el que quedamos hace un instante, y es el Salmo 138.8. ¿Por qué es tan especial esta palabra? Dice la palabra de Dios en el Salmo 138.8 que Jehová cumplirá su propósito en nosotros y que su misericordia es para siempre. Este versículo ha marcado siempre mi vida porque me lo enseñaron desde muy pequeño, un pastor, me lo enseñó desde niño en una escuela dominical, y desde ese momento yo dije, Jehová cumplirá su propósito en mí y siempre me ha aferrado a esa palabra, siempre me ha aferrado a esa palabra que sé que si Dios esto lo prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, por supuesto. Y lo ha cumplido hasta ahora. Hasta ahora. Lo seguirá cumpliendo porque es que los propósitos de Dios no se acaban a cierta edad ni a cierto tiempo, sino que se van formando con nuestro compromiso hacia Él. Quiero hacer énfasis en esto, Pedro, porque quiero mencionar un aspecto muy importante en tu vida, dos situaciones muy delicadas en tu vida a través de las cuales has sufrido, has pasado desiertos, pero que a pesar de esas situaciones tan difíciles, Dios ha cumplido esa palabra que acabas de mencionar tú del Salmo 138.8. Y es que sufriste dos violaciones. Violaciones que, por supuesto, para cualquier niño tenías cuatro y luego a los diez te violaron. Para cualquier niño es algo muy difícil. A pesar de eso, Dios te está formando, te sacó adelante. Cuéntanos sobre esos momentos tan delicados y cómo Dios empezó a conquistar tu corazón para sacarte de esa situación. Yo creo que para un niño a esa edad es algo complicado. Por supuesto. Y pues yo creo que, o sea, ni mis amigos ni mis padres saben esto. Y creo que algo que dije, lo voy a guardar para un momento, que sé que hay muchas personas, sé que hay muchos jóvenes que pasan por ocasiones similares y se quedan ahí porque piensan que ya todo está terminado, que ya todo está acabado. Pero yo sé, confío en esta palabra, que Dios sigue permaneciendo fiel. Y aunque te pasen cosas difíciles, o sea, no te voy a negar que en mi momento, siendo niño, fue algo que marcó mi naturalidad, mi existencia. Pero siempre me aferré a la palabra de Dios y aunque estaba esto decaído, siempre Dios estuvo ahí extendiéndome su mano, levantándome, guardándome. Y a Él le doy todo y gracias a Él es que estoy yo ya acá. Bueno, tú le das gracias a Dios por lo que hizo en tu vida y yo en este momento, Pedro, te quiero dar gracias a ti por la confianza, por confiar en mí, por confiar en todos los televidentes al contar lo que acabas de contar, porque también dijiste que no lo has contado a nadie todavía, ni siquiera a tus padres. Te agradezco por esa confianza y sé que Dios está cumpliendo un propósito especial en todos los televidentes a través de lo que nos acabas de contar, a través de eso tan lindo y tan especial que has hecho, que es abrir tu corazón para mencionar algo tan delicado que sucedió en tu vida. Dios tiene grandes propósitos contigo y lo seguirá cumpliendo, Pedro, así que muchas gracias por eso, por contarnos las cosas que han pasado en tu vida. Pero también debes contarnos cosas especiales, conquistas que Dios te ha hecho, como el hecho de, por ejemplo, de estar grabando canciones y de poder conquistar esa meta, por ejemplo, de estar grabando canción tras canción, eso para ti fue una meta muy especial también. Ha sido un proceso muy difícil esto, pero sin dudar, Dios ha permanecido fiel, se ha permanecido fiel para conmigo y a Él le debo todo, las canciones que he compuesto son inspiración de Él y le doy gracias a Él por haberme permitido grabar estas canciones y que sé que vas a nacer de gran bendición para todos los oyentes. Por supuesto, estás hablando de unas canciones, de unos temas musicales, pero ¿la producción ya tiene nombre? ¿Ya tiene nombre esa producción como tal? ¿Cómo se llama? Sí, esa producción se llama Mi Compañía. Mi Compañía, y estás hablando, por supuesto, de Dios, de Jesucristo. Él es mi compañía, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que siempre me acompaña. Bueno, esa compañía que nunca falta en tu vida y que nunca estará faltando en tu vida es la misma que tú quieres transmitir en tus canciones entonces. ¿Qué tipo de canciones o qué tipo de mensajes podrán encontrar los televidentes en estos temas? Es unos temas que Dios me ha inspirado. Por ejemplo, la canción de Enseñame a Orar habla de que muchas veces nosotros como seres humanos queremos comunicarnos con Dios, pero no hallamos respuesta, nos sentimos que estamos orando solos, o que simplemente llega la noche y decimos, Dios, gracias por este día que ya pasó y la noche que llega, pero de ahí no nos sale más. Pero cuando encontramos ese verdadero amor con Dios, la oración sale, el comunicarme con Dios sale, fluye sin igualmente. Entonces, gracias a Él es que estamos aquí y que Dios me ha permitido componer estas canciones. Por supuesto. Pedro, ¿tú cómo te ves en, no sé, en cuatro, cinco, diez años? Lo más importante y lo que quiero recalcar y a lo que quiero llegar yo es poder que la juventud de hoy en día, los jóvenes que por circunstancias u otras, estos se están perdiendo, entiendan que la música es un medio para llegar a Dios, que no solamente es un medio de gozo, de sentir emociones, sino que también se puede transmitir esto, alabanza a Dios, adoración a Dios, y eso es lo que yo quiero transmitir a la juventud, que las personas escuchen estas canciones y se sientan identificadas, que a través de estas canciones muchos jóvenes lleguen a los pies de Dios. Ese es mi propósito. Bueno, y lo vas a seguir haciendo, vas a seguir transmitiendo ese buen mensaje a través de tu música. Así que, por favor, ubícate, vamos con tu segunda canción. Y, por supuesto, televidentes de la estación, recuerden que en cualquier rincón donde tú te encuentres en este mismo instante, tenemos redes sociales para que te pongas en contacto con nosotros, para que nos sigas y también para que le cuentes al mundo que hay un programa como este, como la estación, una producción celestial de Nuestro Padre Eterno, simplemente para que tu vida sea edificada. Sigamos disfrutando con Pedro Hoxe. Hoy tu luz brilla en mí, ahora soy tan feliz, de tu amor cantaré y a tus pies viviré, porque tu amor me lleva al cielo y me da consuelo y es mi paz. Bendito amor, que me da todo, es mi tesoro y es mi paz. Bendito amor, que me llena, bendito amor, que me abraza, bendito amor, que es toda, es toda mi verdad. Bendito amor, que me da fuerza, bendito amor, que me acompaña, bendito amor, que solo tú me puedes dar. Hoy tu luz brilla en mí, y ahora soy tan feliz, de tu amor cantaré y a tus pies viviré, porque tu amor me lleva al cielo y me da consuelo y es mi paz. Bendito amor, que me llena, bendito amor, que me abraza, bendito amor, que es toda, es toda mi verdad. Bendito amor, que me da fuerza, bendito amor, que me acompaña, bendito amor, que solo tú me puedes dar. Bendito amor, que me da fuerza, bendito amor, que solo tú me puedes dar. Y por tu amor, ya tengo una vida, y sin tu amor no habría salida. Y ahora te pido que en ningún día de mi vida, me falte tu bendito amor. Bendito amor, que me llena, bendito amor, que me abraza, Bendito amor, que es toda, es toda mi verdad Bendito amor, que me da fuerzas Bendito amor, que me acompaña Bendito amor, que solo tú me puedes dar Bendito amor, que solo tú me puedes dar Yo hice algo a escondidas tuyas Pero no te asustes Yo tuve el gusto de hablar con tus pastores De ponerme en contacto con ellos Tuve el gusto de conocerlos también Y me hablaron muy bien de ti Me hablaron muy bien de tu testimonio De tu compromiso con la iglesia De que eres el líder juvenil De que haces parte del alabanza por supuesto Y esto habla muy bien de una persona El hecho de que tus líderes, tus pastores En este caso hablen bien de ti Da muy buenos indicios de la persona que Dios ha formado en tú En tu ser, a pesar de todas las circunstancias que has pasado Con base en todo esto que te acabo de confesar, Pedro Quiero que aproveches y le des un saludo Un mensaje positivo a todos los jóvenes Que en este mismo instante estarán luchando Seguramente por algún sueño que tienen troncado Mi mensaje es que Si hay momentos difíciles Si hay circunstancias en las que uno cae como ser humano Siempre va a estar ahí ese Dios con sus manos extendidas Dispuesto a abrazarte, a darte la mano Porque nunca estás solo Siempre vas a estar con Dios ahí de la mano Por supuesto, así que recibe este consejo Porque lo ha puesto en práctica Pedro Joxe Por eso está aquí con nosotros Dándole a conocer al mundo A muchas naciones el talento que Dios ha entregado en sus manos José, no solamente Pedro Joxe No solamente eres tú como ministro Sino que también son los chicos Así que vamos a presentarlos, ¿te parece? Bueno, Pedro, entonces empecemos Por este lado, ¿a quién tenemos? Él es Sandro Ferney Es un joven apasionado por Dios Él es el que me ha estado acompañando en el bajo Y lo más importante es que ama y adora la presencia de Dios Entonces me gusta trabajar con personas que lo hacen Que se enamoran cada día más de Dios Y para mí es un gusto tenerlo Eso es lo más importante Y en la batería, ¿quién tenemos? En la batería, Edinson Trujillo Él es el que... Edinson Edinson Trujillo Edinson Trujillo Él es el que siempre me ha acompañado desde el principio El que siempre ha estado ahí conmigo El que siempre me ha apoyado El que me ha colaborado Y es para mí un placer tenerlo todavía Que me esté ayudando Una característica de Edinson Comprometido, apasionado también Amoroso, tierno Eso sonó raro Tierno, amoroso, tierno Pero sí puede que sea tierno y amoroso, ¿no? Sí, claro Él es muy amigable Amigable, ok Amigable Muy compañerista Y sobre todo también que es apasionado por la música y la alabanza a Dios Bien, continuemos En la guitarra acústica, ¿quién tenemos? En la guitarra acústica, él es Elvin Marín Elvin Marín Eso tiene como nombre artístico Elvin Marín También desde el comienzo contigo Esto, no, esto ya hace algunos años Pero siempre esto También cuando necesito de su ayuda Él ha estado ahí Entonces es para mí también apasionado por Dios Y es lo que más me gusta Un grupo de apasionados Todos ustedes Exacto Y por último, pero no menos importante Y por último, Joan Joan Suárez Joan Suárez Que siempre he tocado con él también Y desde chiquitos Esto también Desde que teníamos como unos 13 años Tocábamos en la iglesia Y es alegría tener a este amigo Este compañero aquí en el grupo Bueno, por supuesto Ellos son el ministerio de Pedro Joxe Así que por favor, Pedro Ubícate Vamos a escuchar tu última canción Y por supuesto Yo les quiero recordar A todos ustedes televidentes Que tenemos nuestras redes sociales Para que nos sigan Para que nos contacten Aquí en la parte inferior de la pantalla Estarán apareciendo Esperamos sus comentarios Y también esperamos Que ustedes se sigan disfrutando De la buena música Y de los buenos mensajes De parte de Dios Que tenemos aquí En esta oportunidad Con Pedro Joxe Desde Bucaramanga, Colombia Mi vida está segura en ti En tus brazos me refugiaré Hoy puedo contemplar tu amor Reflejado en mi En tu presencia estaré Entre tus brazos viviré Entre tus brazos viviré De tu amor yo cantaré Y diré que tú eres rey Tú eres mi Dios Mi vida está segura en ti Mi vida está segura en ti En tus brazos me refugiaré Hoy puedo contemplar tu amor Hoy puedo contemplar tu amor Reflejado en mi En tu presencia estaré Entre tus brazos viviré De tu amor yo cantaré Y diré que tú eres rey 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 Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios ¿Tienes una banda? ¿Eres solista? ¿O quieres asistir como público a la estación? Escríbete enviando tus datos Nombre, documento, teléfono Y correo electrónico a nuestro mail Laestación arroba ejtv.tv Muy pronto nos comunicaremos contigo Estás invitado a la estación Claro que estás invitado a la estación Y así hemos llegado a la parte final De esta entrega Para mí ha sido un placer Tener a este ministerio Desde Bucaramanga Para todos ustedes televidentes Y bueno, Pedro Para llegar a la parte final Y ya para decirle adiós A todos nuestros televidentes Y hasta una próxima oportunidad ¿Cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar Como PedroJose Con x PedroJose Ajá En todas las redes sociales Así voy a aparecer En YouTube En Facebook En Twitter Entonces para mí es un placer Haber estado aquí Y acompañarnos Muchísimas gracias Por su invitación Y hasta la próxima Claro que sí Gracias también a ti Y a todos ustedes chicos Por acompañarnos Nos veremos en una próxima entrega Soy Javi Esconde Con el permiso De nuestro Padre Celestial Los bendecimos a todos ustedes Hasta la próxima Chao Chau